La desaparición de Fernanda Maciel, a quien se le perdió el rastro con 8 meses de embarazo, se ha transformado en el puzzle policial del año. Y es que las innumerables labores investigativas no han podido establecer qué sucedió con la joven. Y es en ese escenario que una de las interrogantes que ha sonado de hace un tiempo tiene que ver con el por qué no se han investigado las redes sociales de Fernanda y sus conversaciones en WhatsApp. Aquí la clave están los WhatsApp. Yo digo porque ya tanto, como en el caso de la niña Madeleine que se perdió en otro país, en Inglaterra, que pidamos los registros de WhatsApp, que la policía ya invierta un poco más, o la fiscalía, y pidamos los registros de WhatsApp. Fue con estas palabras con que Luis Peterson habló de la pista que para él es fundamental a la hora de saber qué pasó con Fernanda. Y es que a pesar de los avances tecnológicos, existe una piedra en el camino que dificulta el actuar investigativo. Pues, por ejemplo, para acceder a las conversaciones que Fernanda mantuvo las jornadas previas al 10 de febrero, es necesaria una orden judicial directamente dirigida al proveedor de servicios de WhatsApp. Es sobre ese punto por el que quisimos conversar con la brigada del Cibercrimen, quien esta vez prefirió no referirse al tema. Pero desde el punto de vista técnico, ¿es realmente posible saber qué habló y con quién Fernanda antes de desaparecer? Yo creo que es difícil que WhatsApp te pase los mensajes. Tal vez se podría hacer a un nivel muy macro, pero no es fácil. Y tampoco es tan fácil si el celular es prepago, ¿no es cierto? Porque obviamente yo puedo comprar un prepago en cualquier parte si no tengo nada de ese prepago. Después lo rompo y puedo mandar mensajes, ¿cachai? Por lo tanto, hay muchas aristas ahí que son difíciles de poder dar como en el cloud para poder encontrar ese WhatsApp en sí. La tecnología existe, evidentemente. Pero no sé si la parte legal, digamos, te permite poder revisar un WhatsApp tan fácilmente de otra persona, en el fondo. Y es que según lo confirmó el mismo Luis Petersen, quien a estas alturas es la cara más visible de la búsqueda de su pareja Fernanda, ella habría mantenido conversaciones importantes a través de su celular el sábado anterior a su desaparición, que la habrían mantenido bastante nerviosa, llegando incluso a poner claves distintas para acceder a su teléfono y su contenido. Yo no había cancelado el plan y le digo, Fernanda, ¿por qué no me pasas el teléfono tuyo para que me dejes con los datos móviles? Y no me lo quiso pasar. Así como que se engrifó. Yo le dije, déjame el teléfono, que me lo dejara con los datos móviles para yo seguir con mi teléfono. Porque claro, nunca fui curioso, nunca le revisé el teléfono. A lo mejor en ese momento habría querido intrusiar, pero tenía miles de claves. Entonces, claro, habría visto a lo mejor hasta la conversación con el taxista. Teniendo todos estos antecedentes y comprendiendo que es posible rastrear los últimos mensajes que intercambió Fernanda antes de desaparecer del mapa, tal y como alguna vez nos enteramos de su amistad con un taxista, hoy no está de más preguntarnos, ¿es realmente posible que nadie haya reparado en la idea de periciar un elemento tan clave como su celular? Queda todo guardado en tu WhatsApp. Generalmente la gente no se fija, pero hay un respaldo que se está haciendo constantemente de todas nuestras conversaciones, tanto en iPhone como en Android. Por lo tanto, por ejemplo, en iPhone tenemos iCloud. Yo guardo todas las conversaciones de WhatsApp ahí, guardo las fotos que nos mandamos. Incluso ahí también es complicado porque puedo guardar fotos que tal vez son comprometedoras. O sea, queda todo guardado en la nube. Pero hay una bitácora de vida de todos nosotros. Y hay que pensar que no queda mucho para que el celular literalmente sea público. ¿Serán estas las últimas diligencias que las policías se encuentran haciendo en esta verdadera encrucijada policial? ¿El celular de Fernanda como pieza clave en la investigación? ¿Algo en lo que nadie ha reparado? ¿O es el santo grial de un enigma que mantiene a dos familias sumidas en la desesperación? Esta semana, como nunca, tomó una gran preponderancia el teléfono de Fer, el celular de Fernanda. Y Luis Peterson señaló que el teléfono era súper importante y además que las policías no podrían periciarlo. ¿Por qué podríamos entender una declaración como esa Juan Andrés Salfante en materia, en término tecnológico? ¿Cómo la policía no va a poder ver lo que hay en el teléfono de Fernanda? Muy buenos días, queridos. A mí me extraña la verdad lo que está diciendo la policía respecto al poder o no periciar las comunicaciones o la información que pueda proveer WhatsApp. A ver, les explico. Hasta hace un tiempo, los mensajes de textos, así como todas las aplicaciones que incluyen algún tipo de chat, ¿cierto?, eran abiertas. Vale decir, si es que algún fiscal, por ejemplo, consideraba que una persona debiera ser investigada por tal o cual motivo, bastaba simplemente desde la compañía original revisar a distancia todo el sistema de mensajes que había intercambiado con otras personas, además de entregar datos de geolocalización, de horario, etcétera, etcétera. El problema ocurre cuando un caso similar que fue, que llegó a la alta Corte Suprema en Brasil, que finalmente la empresa de WhatsApp, luego que se unifica con Google, estamos hablando así de empresas ultra, hiper millonarias con un poder tremendo, deciden crear códigos de reserva que todos nosotros recordaremos que fue más o menos hace tres años que uno decía, esto está súper encriptado, acaba de cambiar la forma de modalidad de tal persona que tú estás en tu agenda de contacto y todo lo demás. Eso fue para brindarle confianza y posibilidad y albergándose, obviamente, en la libertad de comunicación de las personas. Y WhatsApp finalmente gana esto y le permiten tener un encriptamiento tal que las personas no puedan romper semejantes códigos. Ya existían otras aplicaciones similares hechas en Rusia, como Telegram, que algunas personas la prefieren porque uno escribe y al rato se borra, etcétera, etcétera. Sin embargo, hemos sabido de que existen muchos otros programas que logran romper las barreras de WhatsApp. Es así como hasta el día de hoy, a muchas personas se las han hackeado. Así que a petición y personas que por algunas cuantas monedas tienen la posibilidad y por tanto la capacidad de romper y entrar en los WhatsApp de otros. A mí me extraña, yo creo que es un asunto más legal que de incapacidad tecnológica de parte de la policía, como digo, más legal, de poder meterse o no. Porque aquí es un teléfono, sino un diario de vida involuntario que más allá de lo que tú lo consideras una herramienta privada, tal como dice su nombre, es parte de las redes sociales. Hasta cierto punto son públicas. La empresa de WhatsApp sí sabe todo lo que hay adentro. Si quieren pasarlo o no, es asunto de ello. Pero se podría romper. El teléfono para algunas personas es para llamar y recibir llamadas. Exacto. Para unas pocas personas y cada vez son menos. Porque hoy día el teléfono parece ser una extensión de uno, Daniel. Y en este caso, Luis ha dicho que ella tenía un especial celo o particular cuidado con sus aplicaciones, con su teléfono. ¿Por qué sucede esto? Yo ya no la conozco, entonces no puedo decirte por qué le pasa. Pero yo creo que tú tienes razón. Yo soy de aquellos que el teléfono llama y contesta y chau. Tú eres la antigua. Sí, feliz. Sí, pero he visto como otros lo ocupan más como equipos de música o lo ocupan como cámaras fotográficas o etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que ver con, creo yo, la posibilidad de llevar nuestra vida, nuestra historia, de llevar quienes somos guardados. No sé si llevarlo guardado. Yo creo que es la comodidad también de tener todo en un solo aparato. Sí, pero es que cuando yo hablo contigo por WhatsApp, yo no estoy hablando de frente contigo. De hecho, yo no estoy hablando por WhatsApp, estoy escribiéndote por WhatsApp. ¿Me entiendes? Es que estoy hablando con alguien y el gesto así, pero si usted no está hablando con... ¿Me entiendes? Entonces me da la idea que hay una suerte de, para aquellos que son tan amigos del celular y de otras cosas más, una suerte como de vida paralela, yo podría pensar, oculta. Esta virtual es más paralela. Sí, y con un mundo ahí que efectivamente es de gente muy celosa, he sabido de personas que en su casa ni siquiera quieren que la pareja les mire las billeteras. Es como que llevar en un mundo que ocultar ahí, siendo que la única solución que tenemos para este mundo es la colaboración, la convivencia, el amor. Ahora pregunta, perdón Germán, en el caso de Fernanda, no sabemos por qué no pueden las policías revisarlo, ¿no? Pero si es como dices tú, si estuviera de manera encriptada, yo me imagino... Es un impedimento más legal. Pero eso querría decir que tengo algo muy oculto, muy absolutamente privado, que no quiero que nadie se entere, porque para llegar a encriptar un teléfono es porque algo muy grave guardo ahí, ¿o no? La aplicación lo hace por sí misma. Claro, pero uno tiene que sugerirlo, ¿no? No. O sea, uno tiene que tener esa aplicación para... Buena pregunta. ¿Tú también lo tienes, Renna? ¿Ah? ¿Tú también lo tienes? ¿Tú cuando mandas un WhatsApp viajas encriptado? Si se acuerdan que salía, este WhatsApp se puede guardar. No, no, no. Te daba como la opción de poder guardarlo sin que... Ah, ¿encriptarse? Ah, por eso. Yo lo desconozco, porque yo no tengo la necesidad de hacerlo. Claro, pero igual está. Pero igual está. Pero cuando uno necesita es porque algo guarda muy celosamente, como dices tú. Es que más sencillo. No quiero que nadie lo vea. Por ejemplo, este teléfono tiene un WhatsApp, que es el mío, y no está encriptado para mí, ¿cierto? El sistema me permite que yo desde afuera no pueda romper esta barrera en mi conversación que tengo de ti conmigo, ¿cierto? Sin embargo, si yo por otras vías tengo acceso, como si yo fuera el usuario, que desde afuera yo me meto este teléfono como si yo fuera el dueño de este aparato, lo abro, como yo todos los días, ahora en este momento estoy viendo WhatsApp y se abre sin problema. Esa es una manera de romper. Es como que tengo una caja fuerte, pero si yo le paso la combinación a otra persona, cualquiera la puede abrir. Y los hackers tienen la posibilidad de romper esas combinaciones. Ahora, esto, ¿por qué sé y lo digo? Porque yo lo veo frecuentemente más de alguna vez al año, que fue como, por ejemplo, cuando, bueno, no puedo andar ahí, pero cuando se colaboró, digamos, con Camila y el problema que tenía en sus redes sociales, se le hizo la solitud a una persona experta en eso. Y dice, esto al WhatsApp tiene un problema en todas las cosas. Dos minutos, digamos. Desde ese punto de vista, Salfa, a mí me cuesta creer que la policía a nueve meses de la desaparición de Fernanda no conozca lo que existe en ese WhatsApp. O sea, sabiendo la relevancia que tiene el celular de Fernanda, sabiendo que el propio Petersen ha pedido que se metan al celular de Fernanda. Y hemos dicho, y muchos de acá hemos sostenido la tesis de que es Petersen el que está dirigiendo a la investigación. Entonces, si él insiste nuevamente, ¿quiere saber qué fue exactamente lo que dijo Petersen respecto al celular de Fernanda? Mire, aquí tenemos el extracto de lo que dijo. Dijo, aquí la clave está en los WhatsApp. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué en el caso de la niña Madeleine, que se perdió en otro país, en Inglaterra, que pidamos los registros de WhatsApp, que la policía ya invierta un poco más, o la fiscalía y pidamos los registros de WhatsApp? Es que esto es delicado. Esto es como empezar a abrir el correo. Eso es lo que dice Petersen. Si Petersen ha dirigido un poquito la investigación, que es lo que todos creemos, a mí me cuesta creer, siendo tan relevante ese celular y en la condición, porque Daniel seguramente no está muy bien del caso, te explicamos, Fernanda el día de que se aparece y la semana previa estuvo muy metido en su celular y muy, pasó según en su pololo, Petersen, hubo una noche que prácticamente no durmió, salía de su pieza, iba a la calle, iba y volvía pendiente de su celular. Sostuvo una discusión cuando fue al consultorio, estando embarazada de siete meses, con preclamacia, porque no le quiso prestarle el celular, no le quiso compartir datos. Él le dijo, me dejé el teléfono. El celular de Fernanda tiene toda la información de en qué pasos andaba. Ella se engrifó ese día. Sí, había tenido amenaza, es muy importante. Insisto en lo mismo, por ejemplo, Fernanda no está, no sabemos dónde se encuentra, pero su teléfono sí, ¿cierto? Tengo entendido que dejó el teléfono y todo en la casa. Salió sin su carnet de identidad, salió sin su teléfono. Recuerdo que es así. Entonces, si yo ya tengo el teléfono en la mano, yo tengo muchas maneras de abrir un teléfono que es ajeno, que no es mío. Entonces, ni siquiera tendría que pedirle permiso WhatsApp. La única posibilidad donde esto se complicaría es que el teléfono de Fernanda desapareció y, por lo tanto, entrar al WhatsApp, no teniendo el aparato que tiene guardada la aplicación, lo hace un poquito más engorroso, pero al menos puedo confirmar esto. No imposible. Difícil todo lo que quiera. Imposible por ningún motivo.